Personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas localizó el cuerpo de una mujer cuyas características físicas coinciden con las de la venezolana reportada como desaparecida, de nombre Wilkie Maika, con quien se perdió contacto desde el 1 de diciembre. Ella fue vista por última vez en el barrio de Guadalupe, en el municipio de Chapala. Fue este sábado cuando la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió la ficha con sus datos. La dependencia estatal asegura que desde que se denunció su desaparición, se desplegaron de manera inmediata trabajos de inteligencia, operativos, acciones de búsqueda y entrevistas para tratar de localizarla. Fue así que se realizó un cateo en una finca en donde se aseguraron diversos indicios, así como un teléfono iPhone, una mochila, una tablet, entre otros objetos que son analizados para obtener información. En la diligencia también se localizó tierra removida, por lo que en el lugar intervino personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, localizando el cuerpo de una mujer que tiene coincidencias con el físico de Wilkie Maika. Por la desaparición de la joven, hay una persona detenida, la cual es investigada sobre su probable participación en el hecho. Informo Paranoti 13, Elizabeth Ibal